Blanca Susana Yo tengo un amor que se lo entregue todo Yo tengo un amor que no sufra de engaño Y es que ella también todo me lo ha entregado Porque de veras de mi se ha enamorado Yo tengo un amor que quiero con locura Porque ella me arrastra hasta sus sentimientos Y siento que vivo solo por su vida Las cosas más lindas con ella las siento No quiero pensarte que nunca te vas de mi lado Un amor así como el nuestro que vive extasiado Es tan grande esto que yo siento que me he ilusionado Con estar por siempre a tu lado de ti enamorado Quiero vivir en ti como un recuerdo feliz No quiero penas ni sufrimientos Quiero alegría y buenos momentos entre los dos Quiero vivir en ti como lo más bonito Para quererte y que me quieras Que de olvidarnos no haya manera Más nunca no ¿Qué sería la vida si yo Ya no tuviera tu sonrisa? ¿Qué sería de mí sin tus besos? ¿Qué son los que han hecho que yo sea feliz? Quiero vivir en ti como un recuerdo feliz No quiero penas ni sufrimientos Quiero alegría y buenos momentos entre los dos En Santa Marta Lucho y Pedro Solver El Economista Me siento feliz porque ahora puedo amarte Porque soy el dueño de toda tu vida Y estoy muy seguro que también me amas Que a mí pertenecen ya tus fantasías Y no me importa lo que la gente diga Que este sentimiento no lo da a nadie Les puedo jurar que ese amor él es mía Aunque mucha gente pueda molestarse Yo le di mis sueños, mi vida y mi sentimiento Y ella a mí me ha dado ternura y un amor sincero De este amor que siento por ella nunca me arrepiento Si es por su nobleza callada que ahora más la quiero Quiero vivir en ti como un recuerdo feliz No quiero penas ni sufrimientos Quiero alegría y buenos momentos entre los dos Quiero vivir en ti como lo más bonito Para quererte y que me quieras Que de olvidarnos no haya manera Que de olvidarnos no haya manera Quiero alegría y buenos momentos entre los dos Quiero vivir en ti como lo más bonito 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 Quiero vivir en ti como lo más bonito